Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buenos días, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Y la verdad miró al cielo y oteó el horizonte para ver si era verdad. Y sí, lo era. Hermoso día, contestó entonces la verdad. Aún más hermoso está hoy el lago, dice la mentira. Y la verdad miró y miró y volvía a mirar al lago para convencerse de que era verdad. Y sí, lo era. Cierto, está más bonito, dijo entonces la verdad. Y la mentira, corriendo hacia el agua, dijo, vayamos al agua a nadar. El agua está mucho más hermosa. La verdad se acercó con prudencia al agua, la tocó con la yema de los dedos, vio que sí, el agua estaba más hermosa, y decidió creer a la mentira y seguirla. Ambas se quitaron la ropa y se lanzaron al agua. La verdad y la mentira estuvieron nadando un buen rato, muy a gusto. Hasta que la mentira salió y se puso la ropa de la verdad. La verdad, incapaz de ponerse la ropa de la mentira, comenzó a caminar desnuda por la calle y todos se horrorizaron al verla. Y así es como desde entonces la mayor parte de las personas prefieren ver la mentira disfrazada de verdad que la verdad al desnudo. La verdad, incapaz de ponerse la mentira, comenzó a caminar desnudo. Seguramente tú también conocerás a personas falsas. Y esa falsedad en las relaciones humanas es un tema que se ha discutido muchas veces y se ha analizado. La falsedad, dice el diccionario, que es la alteración o simulación de la verdad, y es una conducta que, de hecho, destruye la confianza y daña las relaciones entre las personas. La mentira y la hipocresía, que son dos formas de manifestar la falsedad, son capaces de minar esa confianza y hacer que nos cuestionemos incluso las apariencias que puedan ser sinceras. Esa psicología que está detrás de las personas falsas nos sugiere que los comportamientos que muestran pueden ser el resultado de alguna inseguridad bastante profunda y también puede provenir de la necesidad de agradar a los demás. Dice el refrán que antes se coge a un mentiroso que aún cojo y sí, así es, porque la falsedad se descubre con el tiempo. Porque mantener una mentira requiere un esfuerzo constante y al final acaba siendo agua. Es difícil sostener algo falso indefinidamente. La honestidad, la sinceridad son valores fundamentales para cualquier tipo de relación y además son básicos para poder construir y mantener lazos fuertes, lazos duraderos en cualquier relación que nos importe. ¡Ay, pero qué difícil es reconocer esa falsedad para podernos alejar! ¡Y qué importante es la verdad y la autenticidad en nuestras vidas! Pues hoy en el espacio de Cita con la Noche vamos a hablar de todos estos temas, vamos a hablar de las personas falsas, vamos a ver también cómo podemos darnos cuenta y, sobre todo, alejarla lo más posible de nuestras vidas. Así que ahora mismo, para ti, comienza Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Verdad que el tema de la falsedad en las personas te lo has planteado pocas veces, pero las pocas en que lo has hecho te ha parecido un tema importante? Y qué difícil es detectarlo, ¿verdad? Porque todos conocemos a personas que parecen muy amigables y muy afectuosas cuando están delante de nosotros, pero en realidad están ocultando sus sentimientos y, por supuesto, sus auténticas intenciones. Son las personas a las que normalmente llamamos falsas. ¿Y cómo se comportan? Pues eso, que parecen sonrientes, que parecen muy amigables, pero de espaldas nos critican y hablan muy mal de nosotros. Por supuesto que no reconocen sus errores y culpan a los demás, de los que ellos tienen. Son personas que desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles y nunca cumplen sus promesas. Y encima suelen envolver esta conducta con un aire de superioridad. Antes hemos hablado de la falsedad y de la hipocresía, pero es lo mismo. Pues no es lo mismo. Según la Real Academia Española, la falsedad es una alteración o simulación de la verdad, pero la hipocresía implica fingir cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o se experimentan. Una persona falsa, evidentemente, engaña y miente, pero una hipócrita finge cualidades o sentimientos que no tiene. Estas personas, amigos, amigas, son personas que tienen una gran inseguridad, que desde muy jóvenes aprendieron a ocultar sus verdaderas cualidades y a ponerse una máscara para obtener el reconocimiento porque no se reconocen suficientemente válidos y están buscando la aprobación de los demás. Esa máscara, ese baile de máscaras en el que muchos se sienten cómodos porque ocultan su verdadero ser, ahí está, la base de la falsedad. ¿Y sabes lo más curioso de todo esto? Y es que muchas de estas personas falsas ni siquiera se dan cuenta de que lo son. Han adoptado y se han acostumbrado a esas actitudes para encajar y que se les reconozca. Pero si una persona se da cuenta de que es falsa y quiere cambiar, lo más recomendable es buscar ayuda profesional porque no es nada fácil. Si detectas a una persona falsa en tu entorno, es importante que pongas los límites muy claros y que des tu opinión con la mayor firmeza que te sea posible. Y mantente con calma, cuestiona las opiniones que te expresen y interactúa con esta gente de una manera solamente la necesaria y que sea corta. ¿Pero cómo podemos detectar a estas personas que son tan falsas? Pues hay señales, hay señales que nos pueden ayudar. Pues por ejemplo, el lenguaje corporal. Fíjate, dicen los psicólogos que si no quieren o evitan el contacto visual, que cruzan los brazos, que se tocan la cara, bueno, pues son algunos rasgos evidentemente de que están incómodos o inseguros. O también contradicciones en el discurso. Si cambian la versión de los hechos, es posible que no estén diciendo la verdad. También el tono de voz puede indicarte, ¿no? Pues un cambio repentino en la entonación nos puede indicar que está mintiendo. Además, unos breves gestos faciales, esos que son muy rápidos pero que te puedes dar cuenta, que son los que revelan emociones auténticas que intentan ocultar. Y desde luego el nerviosismo excesivo, a veces sudan, a veces tartamudean, puede delatar que esa persona no está siendo sincera con nosotros. Así que analiza un poco, no solamente lo que dicen, sino también cómo lo dicen. Y cuando te encuentres a esta persona, pues afronta la situación. Mantente una cierta distancia y por supuesto, como te he dicho antes, los límites claros. Y cuando una persona es así, deberías trabajar un poco más tu intuición para poder descubrir qué es lo que realmente está ocurriendo. La falsedad de las personas es algo que va normalmente unido a la mentira. Y si hay algo que resulta lamentable es precisamente eso, el engaño. Decía Alexander Popp que el que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de la primera. Y cuando empieza la primera mentira, siguen todas las demás. Hay personas que son muy hábiles haciendo esto. Y esa mentira habitual, desde luego, si es así habitual, puede constituir un auténtico problema psicológico serio para ella. Personas que venden humo a cualquier precio para salirse con la suya. O incluso hay personas cuyo único aliciente es engañar por sí misma. Con el tiempo, todo se descubre. Nos pone a todos en nuestro sitio. Cuando una mentira sale de la boca de una persona, la deja de controlar. Y entonces se le escapa. Y empieza a convertirse en una espiral de engaños, uno detrás de otro. Pero no nos olvidemos, amigos y amigas, que la mentira y la falsedad en realidad son dos heridas muy profundas del alma. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de la traición? Pues eso causa un enorme dolor. Y si alguien te lo ha hecho, es alguien que desde luego ha perdido el norte. Que no comprende, que está confusa, que tiene heridas y que no sabe restañarlas. Personas que en el fondo acaban dando lástima. Si en un principio nos sentíamos rabiosos e impotentes, al final acaban dándonos pena. Superarlo lleva un tiempo, sin ninguna duda. Pero desde luego, lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. Es hacer las paces con el mundo y volver a confiar. Y si alguna vez te han hecho daño, si en alguna ocasión la mentira y la falsedad parecían ser la forma de presentarse de las personas que están a tu alrededor, no te castigues pensando que todo el mundo es igual. No lo hagas. Es como si porque te haya tocado alguna vez la lotería piensas que siempre te va a tocar. No es así. Hay momentos que llegan, pero con la misma rapidez con que llegan, también se van. Cita con la noche No te dejes llevar por la ira. Acude a ti, a tu interior, a esa capacidad que tienes de ponerte en el lugar de la otra persona. Mírala con distancia, pero también con cariño. Porque muchas veces no son así porque quieren, no lo han elegido, pero también con firmeza, poniendo esos límites tan necesarios. Pues te deseo todo lo mejor, que seas siempre sincero o sincera, que además des lo mejor de ti y que busques siempre la compañía de personas que te aporten calidad humana y calidez humana. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, como siempre, en Cita con la Noche. Cita con la Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!